Oye Paco, sí que estás bien frotachón, eh. Te pones haciendo ejercicio, vato. Oye Paco, tu primo se va a quedar aquí, a vivir aquí con nosotros. Charly, yo no comparto mi cama con nadie. Este güero que se queda en el garage. Ah, sí? Pues, ¿sabes qué, Mr. Charly? Esta es mi casa, y mientras vivas aquí, haces lo que yo te diga, ¿entiendes? Dale, dale, sigo a tus padrastros. Dile que tiene que estar pagado para esta tarde. Vale más que te portes bien, pendejo. Si no, me estropeará tu pincha piel por la adolescente. Vámonos. Guacha, ¿desde cuándo dejamos que tres pinches putos vengan a rifar a nuestro barrio, carnal? Te crees un malvón, vato. Esos putos solo vienen aquí, son una bola de mamones, solo vienen aquí por las noches, men. Charly. No manches, cabrón. De poca madre, carnal. Estos tres pinches puntos se están pasando de lanza, cabrón. Charly, ya que veniste aquí, eh. Vine porque me debes cinco bolas, carnal. Y te las voy a parar con interés. Charly, pinche güero, te voy a chingar, eh. Charly, güero, vale más que corras, eh. Porque te voy a chingar. Órale, mijo. Estos son los vatos locos. Te voy a enseñar cómo se hacen los placazos. Suávese, pero ¿por qué le pusiste mi placa? Porque tú me ayudaste. Nos hicimos juntos, carnalito. Órale. Oye, Paco, ¿qué pasó? Charly, no puedes sorprenderlos. Y ahí están los perros emplumados de Willen cuidándolos. El gallonero se ve bien bravo, eh. Yo le pondría feria a él. Órale, guachea. Órale. El micro, belga. ¿Qué pasó, Efe? Allí, men. Todo tranquilo. ¿Cuándo llegaste, güero? Hoy mismo, de Las Vegas, carnal. Qué buena onda. Sí, móguese. Mira, pa. El micro. Tío, mano. Miclo. ¿Qué es aquí? Bien, aquí estoy. El divino de Las Vegas. ¿Y tu padre? Está bien. ¿Tu jefita? Mi jefita está en casa. Mi mamá quiere que pagues esto. Ponte trucha. ¿Cuándo vas a pagar tu parte? Chale. Estoy en el plan de disfrute por ahora. Paga después. Ja, ja, ja. Ja, ja. ¿Qué has hecho sobre los marinos? Ya hablé con el plan del reclutamiento. Viste con ellos. Te están esperando. Chale. ¿Y recibir órdenes de un rato como tú? Nah. Tú serás mi padrastro. Pero no mi comandante. No duermes y comes en mi casa. Mientras sigas viviendo ahí, no me hables así. Te respeto. ¿Dónde está dentro, mijo? No, yo me quedo con cruz. ¿Esa es de la tarea? Sí. No seas mentiroso. Vas para adentro. Sí, hijo. Cálmate con mano. Él solo quiere que trabajes. Es tu jefe, no el mío. Que te mande a ti, ¿eh? Alivianate, carnal. No te aguites conmigo. Chale. ¿Esa ranfla qué? ¿Quema o no quema? Es de un cliente. ¿A dónde quieres ir, güero? Al pino. Vamos. Vamos. Vamos, al pino. Vamos. Este pino representa el este de Los Ángeles, carnal. Qué bueno es estar en casa con todos ustedes, güey. Ah, sí. Pues mientras estés viviendo en mi casa, haces lo que yo te dije. Dale ese recibo a tu padre. No. Espérate. Dale ese recibo a tu padrazo. Dile que tiene que estar pagado. No, hombre, mira, lo tocas aquí. Suave ese. Suave ese, ¿por qué le fuiste a mi placa? ¿Por qué le pusiste a mi placa? Ya lo aprendes nomás aquí vos. Y le decís. Porque tú me ayudaste. Tú me ayudaste. Hacemos juntos, carnal. Órale, le decís. Y te abrazas. Y vos y me abrazas. Ah, eso. Oh, güey, güey. Ey, papu. ¿Qué pasó? No. Abrí la talanquera. Y la... Te pondría a Ferial, eh. Oh, órale. Ah, no. Ah, ahí sí. Órale. El micro, verga. Mira, pa. El micro. Mira, pa. El micro. ¿Qué has hecho con los marinos? No, no me miras puramente a mí. ¿Qué no me miras? Mejor, mejor, mejor mira. Este sato se me va. Pero maleado. ¿Qué has hecho? Ja, ja, ja. ¿Qué has hecho con los marinos? Ah, la gran puta madre. Ja, ja, ja. ¿Qué has hecho con... Ah, vale. Y recibir órdenes de un razo como tú. Nah. Tú serás mi padrastro, pero no mi comandante. No me miras macable. Tú dormes y comes en mi casa. Mientras yo vivo aquí. No me hablas así. Tú dormes y duermes en mi casa. Mientras vivas viviendo aquí. No me muchísimo. No me hay nunca們. No se lo voren, no me no. Tú comes, tío. Tú comes. Tú come. Y sigue. ¿Cómo? Y mi compa Mario que nunca me deja...